Por fin nuevos cambios, bastante divertido dentro del juego, pero antes deciros que hay un regate increíble y cuando entréis por primera vez en Ultimate Team vais a tener aquí la votación del jugador de Footies. Yo recomiendo utilizar este medio 84 por media realmente, porque lo que es los jugadores ninguno vale la pena y es simplemente una votación para el evento del viernes. Han introducido, aparte del regate que os voy a enseñar ahora, un montón de cosas en el cambio en el gameplay. Yo creo que es algo divertido, la máquina ya no va a bloquear tanto, sobre todo en Play 5 teníamos un autoblock increíble, teníamos una forma de jugar que la gente jugaba con repliegue y era muy complicado y la verdad que ahora es un poquito más por habilidad. Ahora la gente más buena será un poco más justo, quitando el handicap de las cuatro cosillas y además han metido un regate que es brutal, sobre todo aquí de cara al área. Típica situación en partido, pasa el delantero, falso 9 con la formación que os voy a traer mañana, es brutal porque le damos el balón al delantero y simplemente haciendo esto, mira que locura como te dan la vuelta dentro del área, esto es brutal, ¿vale? El regate en sí es muy fácil, tú tienes el jugador y simplemente dándole L1 y dos veces hacia atrás, el este derecho, mira que regate hace, es brutal tío. Es un movimiento de habilidad muy natural, muy realista, me gusta mucho porque es muy realista y creo que va a ser un regate del que la gente va a abusar mucho porque está muy chetado, ¿vale? Está muy chetado, han quitado el tema del movimiento automático de la IA que ya no te va a interceptar todos los pases, todos los balones que les pase por alrededor, que es un problema que la gente con una conexión superior a la nuestra tenía un beneficio brutal, ya no va a tener ese beneficio tan grande, va a ser un poquito más justo y luego además eso, pues si tú tienes habilidad de saber defender, se va a notar ahora en el juego y este regate es una pasada. Simplemente pulsamos L1 que es el botón este en el que te puedes mover así de lado a lado y dándole dos veces al botón dirección contraria R3 lo va a hacer, ¿vale? Es una barbaridad, mira que rápido se da la vuelta, yo creo que este jugador, los mejores que lo pueden hacer son tanto Mbappé, Messi que volverá a echar en los equipos que llevamos tiempo sin ver a Messi porque tiene un jugador de habilidad muy bueno y Neymar, así que cualquier jugador que tú veas que con L1 va suave, ese regate va a ser una maravilla, así que nada, probadlo y ya me contáis a ver qué tal os parece.